Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sábado 3 de diciembre 2022. Memoria de San Francisco Javier Presbítero. Primera lectura. Isaías 30, versículo 19 en adelante. Esto dice el Señor, Dios de Israel, pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá, este es el camino, síguelo sin desviarte, ni a la derecha, ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso, aventado, con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta, habrá arroyos y corrientes de agua. El día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes, la luz de la luna será como la luz del sol. Será siete veces mayor, como si fueran siete días en uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 146. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios. Todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor nuestro Dios. Evangelio Mateo 9 versículo 35 en adelante. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. ¿Gratuitamente han recibido este poder? Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Muy buen día, queridos hermanos. Estamos aquí un sábado más, 3 de noviembre, alabando a María, exaltándola, agradeciéndole todas las bondades, toda su intercesión para con nosotros. Todo el amor que ella tuvo para la humanidad. Cuando el ángel le anunció que sería la madre del Salvador, y ella dijo, sí, hágase así como lo has dicho. María, al decir sí, estaba comprometida con Dios, y el Espíritu Santo bajó sobre ella. Hermanos, tenemos una gran intercesora ante Dios por el hombre, por la humanidad. Por eso, qué bueno es acudir a María, para que ella nos lleve nuestras oraciones al Señor. Hoy en esta palabra de Dios que acabamos de escuchar, tanto el profeta Isaías, como San Mateo, nos habla de un Dios que iba a venir. Dice en la primera lectura, esto dice el Señor Dios de Israel, pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá. Apenas te oiga. Oirás y oirás detrás de ti una voz que te dirá, este es el camino, síguelo sin desviarte, ni a la derecha, ni a la izquierda. Si nosotros seguimos los consejos de Jesús a los profetas que nos hablan. Si nosotros no nos desviamos del camino que nos indica, vamos a llegar a su encuentro, así como Él lo promete, así como Él nos lo dice, en todas las promesas que hay en la Biblia, en todos sus mandamientos. Y miramos en el Santo Evangelio también, cómo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del Reino, y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y les dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y de dolencias. Y les dijo, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí a mí, el Señor me dice, yo soy esa oveja perdida. Yo soy esa persona que Jesús se puede compadecer de mí. Porque lo ando buscando. Quiero encontrarme con Jesús. Puedo ser uno de esa multitud que andaba atrás de Él, con dolencias, con enfermedades, con falta de fe, con falta de amor. Y quiero saber más de Jesús. Sus palabras me han enamorado. Al escucharle hablar, yo no me quiero ir, quiero estar ahí con Él. Porque ahí encuentro paz. Ahí se me quita lo que me duele, esas dolencias que tengo, ya sea físicas o espirituales. Por eso les dice a sus discípulos, vayan. Hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Porque Él les dio ese poder para que lo hicieran. Sanen, curen, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Háganlo todo gratuitamente. Gratuito lo han recibido y así háganlo ustedes. Cuando yo escucho estas palabras de Dios, me siento amada, me siento consentida, me siento el gran amor que Dios tiene para nosotros, para mí. Toda la compasión que hay dentro de Él. Mirarnos cansados, desesperados. Que no hay quien nos hable de Él. No hay quien nos evangelice. Por eso les dice a sus discípulos, la cosecha es abundante. Rueguen al dueño de la miez para que mande trabajadores. Al dueño del mundo. Al dueño de todo. Por eso nosotros debemos de estar siempre en oración, queridos hermanos. Para que Dios use a las personas. Mande más sacerdotes, más jóvenes, hombres y mujeres que quieran servirle al Señor. Porque en lugar de ir sumando, vamos restando. Ya no se quieren ir al seminario. Ya se les hace algo aburrido. ¿Cómo van a dedicar su vida? Todos sin casarse, sin divertirse. Les digo porque yo tengo muchos sobrinos. Y yo les he preguntado a mis sobrinas, a mis sobrinos. ¿Te gustaría ser religiosa o religioso? O sea, un sacerdote. Me dicen, no, 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 no. Eso ya no va con nosotros. ¿Por qué? Porque siguen el mundo. Y en el mundo, pues hay muchas cosas que ellos pueden experimentar. Recordemos que el mundo es el camino ancho. El que puedes gozar y hacer todo lo que quieras. Todo lo que se te ofrece. ¿Pero qué nos dice Isaías? Cuando escuches esa voz, vete por ese camino y síguelo. Sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Porque es la voz del Señor. La que te está hablando y la que te va a guiar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, en este tiempo tan especial que la iglesia pone este mes de preparación. Pidámosle a Dios que envíe trabajadores a su campo. Porque faltan muchos. A lo mejor por medio de nuestra oración, algún joven, alguna joven, le llega el llamado a su corazón y escucha. Y nosotros hemos colaborado de alguna manera para que esa persona escuche la voz de Dios. Y nosotros también tengamos abiertos nuestros oídos para hacer cambios en estos días. Es muy corto el tiempo, un mes solamente, se nos da más o menos cuatro domingos para buscar, para ver, para examinarnos cómo está nuestra vida, qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Por eso, pidámosle al dueño de la mies que nos ilumine por medio de María, su Santísima e Inmaculada Madre, que intercede por nosotros y que no se cansa de pedirle, especialmente por los más necesitados de su misericordia. Que Dios nos ayude y que María Santísima nos cubra con su manto. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, Tú eres una flor. Tú eres bella y hermosa. Queremos ponerte en tus santas manos el mundo entero. Queremos pedirte por la paz en las familias, la paz en los países, en los diferentes continentes, en los pueblos, en las ciudades. Te pedimos, Madre Santísima, por la conversión del mundo entero, para que todos nosotros los pecadores tengamos un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y que nos acerquemos más a Tu Hijo y que lo podamos amar más cada día. Enseñanos, Madre bella, a amar a Tu Hijo como Tú lo amas. Dinos cómo acercarnos a Él. Dinos cómo cumplir Su voluntad. Pídele que nos mire con bondad. Tu presencia es como las rosas, tu mirada es como su perfume, tus caricias son como los pétalos de una flor que toca mis mejillas. Por eso te canto hoy a Ti. Quiero alabarte, Madre mía, hoy en agradecimiento por todo lo que has hecho en mi familia, por todo lo que has hecho en mi camino, por eso me entrego hoy a Ti. A Ti la más bella de las mujeres, te entrego mi vida y mi canción. A Ti la más bella de todas las flores, mil poesías de amor para Ti. A Ti la más bella de todas las reinas, entre en mi casa que es para Ti. Te abro la puerta de mi corazón, Madre Santa. Quédate en mi corazón, No solamente entres en mi casa, sino quédate. Te invito a que te quedes, a morar dentro de mí. No te vayas de mí, Madre Santa. Aunque yo sea un verdadero pecador, no te vayas de mí. Deja que acuda a ti, porque sé que en Ti encuentro un refugio seguro. Aboga por mí, ante Tu Hijo, pídele, por mí, por mi familia. Pídele, Madre Santa, y no te olvides de este pecador. Tú entraste a mi vida como el incienso en el altar, tan desapercibida y vendaste todas mis heridas. Con mi incienso quiero ser para ti. A ti la más bella de las mujeres te entrego mi vida y mi canción. A ti la más bella de todas las flores, mil pobresías, de amor para ti. A ti la más bella de todas las reinas entre mi casa que es para ti. Te abro la puerta, quédate en mí. Te abro la puerta, te abro la puerta, te abro la puerta,